Algo me dice Sabes bien que no es cierto, me estoy muriendo por dentro Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas, he perdido las ganas He intentado encontrarte en otras personas No es igual, no es lo mismo y nos separa un abismo Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás No paso un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Para todos ustedes esto es el triángulo dorado Algo me dice ya no sirve de nada Tantas noches en vela aferrado a mi almohada Si pudiera tan solo regresar un momento Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Vuelve, nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás Sobra tanto espacio si no estás Sin ti la vida se me va Sin ti la vida lentamente se me va Sin ti la vida se me va Sin ti la vida se me va